Vamos a seguir abordando, lamentablemente, temas relacionados a la inseguridad. Estamos en comunicación con el Secretario de Seguridad de la provincia, con Luis Ibáñez. Buen día, Ibáñez, ¿cómo le va? Buenos días, Indalecho, ¿cómo está usted? Gracias por darnos unos minutos. Sí, señor. Queríamos consultarle, bueno, ayer hubo este hecho también tan violento, en la costanera, que terminó con un presunto delincuente abatido, con dos agentes heridos. Queríamos consultarle qué había pasado ahí, en esa zona de la provincia. Sí, la verdad que son hechos lamentables, muy violentos. En este caso, lo que tenemos conocimiento nosotros, a través del informe de la Fuerza de Seguridad, es que estos dos empleados de las fuerzas federales estaban cumpliendo un servicio ahí y han sido abordados con arma en mano por estos dos sujetos, de los cuales, lamentablemente, uno perdió la vida y el otro está herido. Claro. Y también, así que un efectivo policial está con una herida muy comprometida, con riesgo en su vida, ¿no? Sí. Ibáñez, se acerca, empieza, va a empezar ahora de nuevo otro fin de semana, y justamente es el momento donde se incrementan los hechos de violencia. ¿Cómo están diagramando qué operativos de seguridad o de prevención están pensando para, me imagino, reforzar? Porque estamos en un momento crítico en cuanto a violencia e inseguridad. Sí, en cuanto al refuerzo ya lo venimos haciendo, especialmente al fin de semana, porque, como usted lo dice, así, por motivo de conducta social, tenemos la mayor cantidad de hechos los fines de semana, mentira, y hechos lamentables, hechos de sangre, así que tenemos operativos dispuestos, las fuerzas de seguridad están preparando sobre ello para variar la modalidad del servicio, ¿no? Claro, claro. ¿Qué incidencia tienen, de acuerdo a los casos que ustedes pueden investigar, el consumo de sustancias, ya sea drogas, de alcohol, en este tipo de hechos, sobre todo los fines de semana? Sí, es otra parte, apunto también, como le decía recién, a la conducta social, ¿no? Claro, claro. La policía trabaja en neutralizar la venta de drogas, investigar el tráfico y el movimiento en general de sustancias prohibidas, y también así estamos dialogando en las escuelas, en los barrios, para concientizar a los padres sobre el control de los hijos. La verdad que se hace un abanico de trabajo abarcando todos los lugares o todas las posibilidades que puedan llevar a la sociedad, en este caso al consumo de bebidas o de sustancias prohibidas, ¿me entiendes? Es amplio el trabajo que hacemos, siempre buscando articular todas las patas, ya sea la familia, los organismos del Estado que corresponden en cuanto a adicciones, a los controles fijos, el IPLA que también hace un control sobre la venta de bebidas alcohólicas, que tienen un trabajo arduo en todo esto. ¿Cómo están respecto, secretario, de la distribución de los efectivos, con todas las quejas sociales que venía habiendo, que decían que no se ven policías en las calles, con todos los cuestionamientos respecto de los adicionales, y que están más en el sector privado y con el sistema de descansos, ¿cómo están acomodando eso desde la fuerza? La verdad es que seguimos con una impresión dada, ya sea por la sociedad o por los medios, a lo que respecta al tema este de los adicionales, ¿no? Los adicionales son servicios prestados en entidades públicas o privadas por empleados policiales que están francos en servicios. Están a la vista en cualquier lugar y todo el mundo lo puede controlar, verificar, pedir nombre y todo. Y el operativo que se lleva a cabo, nosotros ya desde semana pasada a la fecha ya venimos programando el servicio normal que es diario, más el incremento del personal que se saca de la unidad administrativa. Claro. Y ese es el trabajo que lo estamos volcando, en especial los fines de semana. Claro. ¿Está previsto sumar nuevos miembros a la policía, teniendo en cuenta que cerraron las inscripciones, por lo menos para la escuela de policía, con un número altísimo de postulantes? Sí, bueno, esa es una de las partes para el próximo año, el llamado de incorporación y de preparación para la fuerza policial. Otro tanto son los que están en curso de preparación durante este año y los primeros meses del año que viene. Y bueno, quedaría lo último, es una posible incorporación para el servicio penitenciario. Bien. Hay otro tema, perdón, el que siempre, cada vez que hablamos de seguridad, de inseguridad, los oyentes o la audiencia nos escribe y nos da cuenta de que siempre repiten lo mismo respecto de que no les recibirían las denuncias en las comisarías. En las comisarías. Hay muchas oficinas dedicadas al tema, a la atención del ciudadano cuando no son atendidos. Hay un mecanismo administrativo en las fuerzas de seguridad también que se articula cuando se establece este tipo de falta. Obviamente las intrusiones que se dictan o se bajan a través del ministerio por la fuerza de seguridad es todo lo contrario. Necesitamos una atención a la víctima, la contención, el acompañamiento, el asesoramiento para los trámites judiciales. Así que estamos abocados a eso y recibimos en este ministerio o en Jefatura de Policía todo o cualquier tipo de situación de la gente que no sea, que tengan este tipo de problemas en cuanto al rechazo a recibir las denuncias. Claro. ¿En qué grado de avance está el proyecto de los adicionales que tenían en el ministerio, Ibáñez? El proyecto ya está concluido. Va a ser elevado a través del Poder Ejecutivo a la legislatura. Claro. Se está elaborando ya la reglamentación para que una vez estudiada y sancionada la ley pueda tener un inmediato puesta en función. ¿Pero ya es inminente? Porque se había anunciado y después se fue postergando, digamos. Por eso le pregunto. No, no, no. Es inminente. Ya está. Lo mismo que el Código de Convivencia. También ya está en los últimos arreglos que pronto lo queremos presentar también. ¿Y va a mantener este sistema de trabajo de 24 horas y 48 de descanso? No, no. Se mantienen algunos servicios y la mayoría de servicios de prevención son de 8 horas diarias. Claro. Bien. Hay otro asunto, perdón, que preocupa muchísimo, sobre todo que ahora se acerca a diciembre y que el centro se convierta en un hervidero de gente, que es el tema de las mecheras, ¿no? Sí, de los robos, de los oportunistas, digamos. Exacto, los carteristas, los descuidistas, de alguna manera. ¿Se va a preparar algún operativo especial para esto, para 15 años? Sí, sí, en efecto. Ya se lo viene trabajando, tal es así que en esta semana pasada hubo defensión en pleno centro. Sí, sí, ayer vimos con Gaby acá en la esquina de Mendoza y Maipú una detención al mediodía de una mechera. Sí, sí, la verdad que el trabajo se redobla en esta época por la cantidad de gente que se vuelca al microcentro de la ciudad, ¿no? Así que apelamos ahora siempre a incrementar y a pedirle a las comunidades de los trabajadores que están en esta actividad de compra al resguardo de sus bienes, ¿no? Nosotros trabajamos para detectar a toda esta gente de malvivir que arruina una familia robándole su suendo o a un comercio robándole prena, ¿no? ¿Han proliferado este tipo de delincuentes, digamos, acá en el microcentro o son...? La verdad que es una actividad ilícita que se incrementa de acuerdo a la época del año, ya sea por algún festejo comercial del Día de la Madre, del Día del Padre, ahora que se aproximan las fiestas de fin de año. En esos momentos esta gente de malvivir aprovecha para transitar el centro también. Claro. Gracias, Ibañez, por estos minutos. Muchas gracias. Muy bien, señor. Buen día, hasta luego. Gracias, buen día. Gracias.